Hola a todos espero que se encuentren muy bien de verdad que solamente les traigo este es una canalización honestamente no va a ser un interactivo pero me estoy sintiendo llamada a hacer esto porque esta semana no iba a publicar otro vídeo pero de todas maneras creo que hay un mensaje porque la lectura va a ser diferente y posiblemente tal vez más corta así que vamos a empezar porque de verdad siento un poco de ansiedad urgencia también como nerviosismo tal vez no sé si algunos de ustedes se encuentran de esa manera pero esta canalización va a ser especial para las personas que no se encuentran en comunicación o mejor dicho que estén en contacto cero sí y miren cómo se está quedando en la base el 4 de bastos es que de verdad vamos a sacar primero información para el pasado cercano si el pasado lo que recién ha estado ocurriendo en general en la conexión y luego vamos a aclarar también comentar otro va a haber reversas esta vez así que wow ok muy bien algo no se estaba manifestando la carta del mago está al reverso la carta que dice conciencia o el despertar mejor dicho esta carta está al reverso 6 espadas al derecho 7 de bastos al derecho esta carta dice seguir adelante y la carta del mago que está como dije el real al revés y la carta número 7 de bastos que dice paciencia y planeamiento en la base se está quedando el 9 de copas que dice un deseo un sueño que se vuelve realidad y también hay cosecha material sí obviamente la carta de cosecha material el mensaje es bastante claro tal vez algunos de ustedes están tratando o habían estado tratando recuerden que estamos viendo el pasado más cercano el poder materializar algo sí económicamente hablando también pero recuerden por favor que estamos canalizando las energías porque como dije de verdad tengo las manos frías es es nerviosismo un poco de ansiedad esta energía casi a la altura de la boca del estómago como que está duro ese músculo sí hay alguien que puede estar bastante bastante nervioso nerviosa tal vez si no son ustedes puede que sus personas estén transmitiendo esa energía pero es por la colectiva sí recuerden que recién hemos tenido en el 2 de enero la luna nueva en capricornio pero obviamente recuerden que seguimos girando el planeta el universo y ya hasta el día de ayer y hoy ha estado en piscis sí así que las emociones van a estar totalmente flor de piel y creo que es por eso que estoy de cierta manera canalizando esta energía que está bastante importante qué es lo que la carta de seguir adelante en el pasado por qué se quería seguir adelante tal vez de verdad que aquí hay una energía de alguien que quería dar un paso al costado sí una energía de alguien que quería digamos manifestar algo pero que no se podía de cierta manera puede que sea la energía de ustedes que estaban cansados digamos a punto de tirar la toalla pero la divinidad quiere dar otro mensaje con esta carta de paciencia y planeamiento nos están hablando de algo que se está formando si algo que está a punto de llegar recuerden que la base se está quedando en la carta de deseos que se vuelve en realidad pero por qué la carta de el 6 de espadas por qué seguir adelante de que se estaba alejando esta carta quiso dar vuelta de que se estaba alejando una carta más por favor muy bien ok se estaban alejando de una situación karmática nueve de espadas y la reina de bastos se estaban alejando de una situación karmática por eso es que todavía no se podía manifestar esta unión aquí hay alguien que está con muchos nervios si muchos muchos nervios y de verdad se puede sentir me hablan de la energía de signos de fuego pero en particular aries géminis también en particular virgo también eso es lo que no se podía manifestar el compromiso con ustedes aquí muy posible algunos de ustedes podrían ser llamas gemelas en particular llamas gemelas acá ha salido la emperatriz y ha salido la reina de bastos que muchas veces en las conexiones de llamas gemelas la reina de bastos simboliza una situación karmática si recuerden por favor que las situaciones karmáticas no necesariamente están hablando de una tercera persona en algunos casos puede ser un trabajo que absorbe demasiado una familia que se puede entrometer amigos algo si tal vez algún tipo de codependencia de adicción que también haya habido de por medio sea lo que sea eso es justamente de lo cual su persona ha estado tratando de salir de esa energía por eso es que todavía no se podía manifestar la unión por eso está el mago de cabeza porque este compromiso que tienen con ustedes se puso en pausa de cierta manera cuatro de espadas se puso en pausa literalmente había mucho que pensar y no necesariamente porque no no sabían a quién elegir porque aquí de verdad no me hablan de de alguien que no sabe qué elegir si la situación karmática ustedes no hay no hay punto de comparación siempre serían ustedes pero puede que haya habido bastantes mentiras engaños situaciones secretos envueltos digamos por qué una carta más por favor y el mago al revés perdón el mago en derecho es porque ahora recién se puede manifestar por eso la carta de paciencia y planeamiento paciencia porque eso está llegando esto se está manifestando está teniendo la fuerza está teniendo el coraje para poder hacerlo simplemente está en planeamiento esto pero también obviamente el 2 de bastos nos hablan de la toma de una opción la toma de una decisión esta situación karmática que ocurrió en el pasado simplemente ha sido bastante drenante de energía así ha dañado mucho mucho emocionalmente a tu persona y es por eso que ha cargado con tantas dudas por todo este tiempo por eso el famoso ghosting que no que se aparecen desaparecen que aparecen desaparecen qué es lo que está corriendo en el ahora en el presente la carta de nuevos inicios la carta del loco al reverso la carta de decepción y envidia que es el 7 de espadas y la carta del sacra al chakra el 3 de copas y el 4 de bastos nostalgia por el pasado sí por eso es que no se han podido mover todavía están sanando esto miren como el 7 de espadas se queda más o menos digamos en medio de toda la tirada así y de verdad que siento como un nudo en la garganta como si alguien quisiera decir algo y no se atreve como alguien que quiere o está a punto de llorar la carta del loco que esté al reverso el nuevo comienzo que esté al reverso digamos de cabeza nos está hablando de que todavía el nuevo comienzo está llegando todavía no está aquí sí porque recuerden que estamos viendo el presente pero hay miedos que están de parte de ambos porque el tiempo pasa y no hay comunicación y obviamente esto frustra pero de verdad que aquí lo que me dan es que aquí hay alguien que está sanando esos miedos está sanando el tratar de sacarse esa máscara de tratar de ser honesto honesta por primera vez tal vez pero son miedos que tienen muchísimo que ver con rechazo tal vez en el pasado le ha ocurrido también que lo hayan o la hayan rechazado pero que nos dice en la carta del loco al revés por favor el as de pentáculos al reverso y la reina de espadas prácticamente miedo al rechazo miedo a que no se acepte este as de pentáculos a que ustedes no acepten digamos que su persona venga y les pida una oportunidad les pida tal vez una conversación y les pida regresar a una reconciliación yo que ustedes digan no por eso es que hay miedos miedos por parte de tu persona porque obviamente hay culpa de por medio porque sabe que hizo malas cosas sabe que de cierta manera sus acciones fueron las que trajeron todo este cambio toda esta separación y este dolor para ambos el miedo es justamente eso el miedo es que ustedes no acepten no acepten esta oferta y ellos sigan aún así completamente enamorados de ustedes vamos a ver el 7 de espadas por favor muy bien la luna y la carta del mundo es decir lo que sea que se ha estado escondiendo y miren como ahora sale el rey de espadas es que es como si fuera de cierta manera también un poquito de orgullo tal vez el querer hablar con la otra persona el querer enviar un mensaje pero decir ah no tiene que él o ella enviarme el mensaje pero aquí con la carta de la luna y el 7 de espadas junto a la carta del sol que me está dando la energía Tauro, Acuario, Escorpio, Leo también Pisces también Libra Tauro nuevamente Leo también Capricornio aquí se está dando un punto final a todo ese comportamiento bastante errático que había sobre todo cualquier mentira cualquier engaño cualquier secreto cualquier situación que haya estado oculta va a salir a la luz completamente y eso va a cerrar un ciclo un ciclo de de situaciones que estaban escondidas de ustedes de situaciones que tal vez ustedes no tenían conocimiento y obviamente se va a crear un nuevo ciclo para ambos acá me hablan de viajes también algunos podrían estar a la distancia y muy posiblemente las situaciones de llamas gemelas usualmente están bastante separadas pero también puede hablarnos de comunicación en línea el rey de espadas claridad porque está en la carta del Sacra Chakra porque ya se va todo toda la duda el tres de pentáculos el querer construir algo conjuntamente con ustedes pero también está aquí el caballero de bastos se quiere traer digamos esta oferta se quiere venir pero no se quiere volver a cometer los mismos errores de siempre de estar en esta energía intermitente de que va y viene de que va y viene esta persona el tres de pentáculos seguido del paje de espadas para algunos esta persona puede estar vigilándolos para los que tengan redes sociales en particular no necesariamente pero si nos está hablando de alguien que quiere saber de ti que está con un poquito de urgencia un poquito de nerviosismo de saber qué es lo que está pasando contigo porque obviamente el nuevo año hace pensar a todo mundo que si no ha ocurrido nada hasta el fin de año se ha acabado todo y es todo lo contrario es un ciclo que se abre recién pero está como dije purgando todo esta culpa porque el nueve de espadas no nos habla de una energía bastante bonita o equilibrada digamos ¿qué es lo que llega en el futuro cercano? para las personas que están sin comunicación wow ok y en la base se queda el chakra perdón el chakra del solar plexus y el as de copas aquí sale el ocho de copas el ocho de espadas y el as de copas la necesidad de salir de donde se encuentra puede que sea un entorno tal vez bastante tóxico ¿sí? donde se encuentren porque hay bastante dolor hay mucha duda que tal vez muy posiblemente que no solamente si haya habido una situación karmática en el pasado sino que el entorno haya hecho que se involucre en esa situación karmática ¿sí? sea cual sea la situación recuerden por favor cada caso va a ser completamente diferente pero ¿por qué este ocho de copas? el ocho de espadas al reverso porque se aleja de toda esa energía se aleja de toda esa energía de dudas se aleja de toda esa energía digamos de desbalance el ocho de espadas al reverso es el liberarnos finalmente de nuestro ego el liberarnos finalmente de lo que nos pesa de las dudas de los miedos del dolor digamos del pasado sobre todo porque se sale airoso de esa energía finalmente se aleja de todo aquello de lo que ya no le sirve para que pueda empezar a pensar con más claridad y obviamente la claridad llega por eso está aquí el seis de bastos el seis de bastos nos está hablando sobre todo del regreso triunfal de alguien alguien que aprendió una lección y aquí está la lección que es el despertar prácticamente que esté el ocho de espadas al reverso nos habla literalmente de que esta persona se entrega o deja guiarse por su corazón se deja guiar por su corazón para actuar y ya no sobrepiensa o examina exhaustivamente las cosas libra también nuevamente porque el ocho de espadas ok esas son bastantes cartas el tres de copas está aquí y miren lo que se asoma por acá el dos de copas así que preguntamos porque el ocho de espadas y sale el caballero de espadas el colgado la carta de la torre y el cuatro de espadas es decir que aquí hay un cambio gigante acá hay un cambio de mente un cambio de corazón alguien está pasando o va a pasar porque recuerden que estamos viendo pasado presente y futuro alguien va a pasar por un momento torre es muy posible que sea su persona por eso es que está el cambio de perspectiva tan tan drástico algunos podrían ser tal vez ateos agnósticos y que eventualmente con este cambio empiecen a creer en la espiritualidad tal vez pero creo que por eso sale al comienzo la carta de paciencia y planeamiento porque aquí nos están hablando de algo que puede tomar un poquito de tiempo recuerden que cuando hablamos de esperar y cuando hablamos de paciencia no estamos refiriéndonos a la energía digamos de pausar nuestra vida así que tenganlo en cuenta por favor y también un tema muy aparte por favor recuerden que si están viendo este video en facebook esa página es falsa si yo no tengo facebook no cuento con esa plataforma esa red social así que denuncien esa página por favor o simplemente comenten en los comentarios para alertar a las otras personas así que seguimos aquí la carta de la torre recuerden que son situaciones que vienen inesperadamente y a comparación de la rueda de la fortuna no son situaciones muy bonitas que digamos puede que tal vez haya cierta información que vaya a ser revelada que vaya a ser dolorosa de saber pero dudo que sea algo del presente honestamente creo que es algo del pasado y simplemente es alguien recordando lo que haya pasado lo que los he parado tal vez pero de una manera en que se quiere pedir perdón se quiere poder regresar porque hay mucho estrés de por medio mucho estrés mucha carga emocional también porque este haz de copas aquí por favor el 9 de bastos es como que todavía está en la esperanza de que se pueda ver una oportunidad esta carta salió al reverso así que la vamos a tomar al reverso tal cual y es el 3 de espadas es que esta carta cuando está digamos al normal ¿sí? habla de mucho dolor de muchísimo dolor en un rompimiento una separación digamos cuando está al revés o de cabeza nos habla de la superación de este dolor entonces si está en medio es porque se está superando esta energía y finalmente porque creo que la única forma de que puedan averiguar si esta si esta conexión de verdad supera cualquier límite de tiempo o de espacio o lo que sea es darle otra oportunidad por este 9 de bastos ¿sí? el 9 de bastos nos habla de alguien que a pesar de que ha sufrido muchísimo todavía está ahí de pie tratando de ver si es que se puede todavía sanar se puede todavía regresar al hogar hacia donde seas feliz nuevamente el 6 de copas que nos habla del regreso de alguien del pasado pero también muchísima nostalgia ¿sí? pero recuerden que puede ser la luna también no hay que reprimir lo que uno está sintiendo por favor hay que tratar de soltarlo tratar de ser amables con nosotros mismos también ¿sí? si es que si es que recordamos a alguien que entre comillas digamos no lo merece no hay que sentirnos mal ¿sí? nosotros damos lo que tenemos si es que ustedes dan amor son más amor incluso también así que yo creo aquí que el mensaje está bastante claro de todas maneras voy a sacar aquí hay alguien que se va a comunicar sí hay alguien que está sanando hay alguien que ha despertado pero que está lidiando con toda esa culpa en estos momentos bastante bastante culpa porque de verdad hay muchísima admiración con respecto a ustedes hay muchísima admiración digamos hacia ustedes en cómo tal vez se manejan en cómo cuidan de los demás hay una energía bastante maternal tal vez incluso pueda ser un matrimonio que se ha separado un matrimonio que se ha separado y miren la carta que justamente salió en ese momento que dice separación es que ha habido separación en este momento obviamente es para los que estén en comunicación contacto cero la carta de atracción atrae amor romántico al disfrutar esos momentos plenamente así que por aquí también salió otra carta y dice retiro es tiempo de desconectarse del mundo una carta más por favor ok mantén una mente abierta tu alma gemela puede ser diferente de tu usual tipo o expectativa y sentimientos románticos tus sentimientos son reales y valen la pena ser explorados en la base se queda la carta que dice confía esta situación te está llamando para que tengas fe así que voy a sacar dos cartas de aquí del oráculo de la luna para ver qué consejos finales tienen porque de verdad que aquí se siente bastante bastante dolor hay alguien que está literalmente purgando y aquí hay alguien que está con insomnio también o se le hace muy difícil el poder conciliar el sueño hay mucha ansiedad de por medio tal vez en las noches mucho nerviosismo también alguien alguien que puede estar se puede sentir con bastante sed a pesar de que tal vez tomen agua sigan sintiéndose con bastante sed nada saldrá de esta situación claro que no porque obviamente se está purgando si se dan cuenta la energía que está aquí es de purga es de miedos de querer de pensar de que ya no hay una oportunidad pero es que esto que ocurre mejor dicho está bien que pase porque de cierta manera les está advirtiendo a ellos qué es lo que puede pasar si es que no actúan que es prácticamente el perder la oportunidad con ustedes por eso sale la carta de la luna nueva en Virgo que dice un tiempo para dar más que para recibir y las emociones están a flor de piel literalmente lo que estaba diciendo durante la lectura también que las emociones están a flor de piel así que por último unas respuestas de sus ángeles si tienen alguna pregunta mental pueden hacerla en estos momentos recuerden que hay que tratar de no preocuparnos el no crearnos expectativas el no imaginarnos cosas tal vez todo wow ok son suficientes todo llega a tiempo divino en la base se queda recuperación esto es lo que está ocurriendo en estos momentos porque hay alguien que se acaba de despertar hay alguien que se está sintiendo muy culpable muy culpable por el pasado y eso es lo que quiere venir a solucionar porque hay un miedo de perderlos y eso es lo que no quiere quiere evitar eso por eso va a venir digamos con esta energía triunfante sea asertivo compromiso compromiso puede significar tanto el estar comprometidos uno con otro o el comprometerse para tal vez tener energía de matrimonio también recuerden que por ahí también había salido la carta del papa obtén más información piden señales a sus guías a sus ángeles a sus arcángeles y ellos de verdad les van a dar las señales que necesitan así sean sincronizaciones numéricas tal vez animales o por medio de canciones de música también si es que tú crees la carta que dice sí con un signo de admiración que nos habla del balance también y finalmente dice toma acción así que prácticamente aquí nos están hablando de alguien que después de tantas dudas después de tanto miedo de haber obrado mal en el pasado también es alguien que está viniendo para poder pedir una una oportunidad literalmente puede que se esté muriendo de miedo de que ustedes digan que no obvio habría muchísima razón si es que dependiendo cómo se han comportado claro está pero al menos escuchar lo que tengan que decir porque es como que el hecho de que este corazón se ponga de cabeza o se ponga al derecho que es que vuelva el dolor o que tal vez se terminen de una vez depende prácticamente de ustedes o de la conversación que vayan a tener con esta persona en la base se queda la carta que dice abril aquí está julio también nos habla del verano tal vez algunos tengan verano en estos momentos y aquí también está agosto y por último unos cuantos dijes recuerden por favor que estos son mensajes alternos wow ok salieron muchísimos veamos han salido dos letras la letra K y la letra Z puede que tal vez represente algo para algún de ustedes aquí hay un pequeño pulpo recuerden que el pulpo nos habla de toda esta energía karmática de toda esta energía que nos envuelve que nos puede engañar que nos puede digamos engatusar de cierta manera pero también es la energía creada por el ego los pensamientos que pueden ser a veces derrotistas o negativos aquí hay una caja de crayolas alguien puede tener tal vez hijos o simplemente ser artistas también pero también nos habla de la alineación de las chakras porque recuerden que las crayolas bueno están todos los colores ahí tal cual los colores de los chakras cuando están alineados aquí hay una escoba tal vez alguien necesitación o limpieza en estos momentos o simplemente eso es lo que se está purgando lo que se está limpiando finalmente también también puede hablarnos de alguna compra o algún tipo de tal vez simplemente el cambiar de posición los muebles en la casa eso también cambia la energía muy importante eso mueve la energía y libera mucha energía negativa también aquí está un espíritu santo la energía de Tauro me da esta energía del espíritu santo tal vez algunos sean bastante católicos incluso la religión puede que haya habido algún contratiempo con la religión aquí en esta conexión Pisces también está aquí nuevamente aquí una cruz aquí hay un pequeño rayo que obviamente está también simbolizando la energía de la torre recuerden que esto viene sin avisar prácticamente la energía del rayo y no solamente eso también esta saga de películas de Harry Potter el protagonista me parece que tiene eso marcado en la frente así que aquí por último está un pavo real tal vez incluso las señales de obtener más información pueden estar a través de animales para algunos de ustedes recuerden que los pavos reales usualmente son los hombres quienes tienen las plumas más bonitas para poder atraer a las mujeres así que un comentario muy aparte pero bueno espero de verdad que esta información llegue a quien necesite tal vez porque hay muchas dudas porque hay miedos en el presente digamos no hay la energía karmática está en el pasado por eso es que el dolor se ha despertado recién porque han terminado digamos de despertar tal vez un poco tarde pero ya lo han hecho por eso es que hay angustia por eso es que hay miedo si es que ustedes están teniendo un poco la energía o los pensamientos que causan miedo que pueden pensar de que esta persona está con alguien más honestamente siento que es su persona proyectando ese miedo en ustedes es decir que su persona no está con alguien más sino que ellos son los que piensan que ustedes si están con alguien más porque aquí hay una energía de temor de perderlos pero también la energía es de sanar de querer no cometer los mismos errores de querer no hacer lo mismo en el pasado que se hizo en el pasado que justamente evitó que hubiera un unión aquí así que espero que les haya gustado el video recuerden por favor que las lecturas privadas son únicamente los días domingos se pueden comprar también recuerden por favor que no tengo facebook ven la página de facebook a mi nombre es una página falsa son estafadores así que mucho mucho cuidado por favor muy posible que la próxima semana sea el próximo chat en vivo de todas maneras las voy a dejar saber y si no es la próxima semana sería la siguiente pero yo ya les voy a estar dando la fecha así que mil gracias a cada uno de ustedes por ver el video espero que haya resonado un poco con ustedes alguna parte de los mensajes al menos si les gustó denle like suscríbanse y compartan el video con quien más también pueden necesitar este mensaje nos vemos muy pronto un poco con ustedes